Seguimos inmediatamente con la segunda parte de Touhou Edición Extra Touhou 7 Na 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 no me interesa lo que dice Y empezamos con el nivel Extra El Jefe Este es muy difícil Primero acá hay que ir tranquilo y no desesperarse Pues si no se te mezclan todos los tiros y te recaga a Judith Gems Aunque es difícil no ponerse loco por tantos tiros En esta parte parece lo más difícil del universo pero en realidad es fácil Te tira eso y te mueves un cuadradito Cada dos pelotazos que te tira Casi la cago Ahí viene No hay que desesperarse Cada dos pelotazos siempre Y te pasan todos los tiros Todo la concha del albien Cinco vidas Bien Pa 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 Ahí agarramos toda la cerecita Y ahí tenemos escudito de nuevo Porque si no no te viene el escudito tan rápido Por eso siempre lo hay que romper Vale lo que hago yo Acá se te pone Te pones un costadito Y tratar de esquivar todo lo que fuera la reconcha de tu madre Turururururu Turururu Muere 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 Arriba para agarrar las cosita Y estas etapa es fácil Hay que esquivar nada mas Tururururu Turururu Me estoy encerrando la red que te repare ¡Hijo de puta! Así que tengo muchas vidas Acá la cosa es ir moviéndose de a poquito a de costadito Dale, rompe mi escudo Poquito, poquito, tratando de no llevarse puesto el láser Acá me pongo el costado Bien Casi me muero Esquivando todo La más fácil de las etapas, creo Acá que venía, no me acuerdo Acá hay que tratar de ir tranquilo Todo muy calculado y despacio Casi me como la genkidama La concha de tu madre Escudito, rompete bien La concha de tu hermana Y yo que no tiro bomba No soy de tirar bomba Ese es un error mío Cuando estén en apuros, tiren bomba Acá creo que hay que subir y bajar Acá creo que hay que subir y bajar Ahí ya casi me voy a subir y caer bomba de la bomba de la bomba de mierda que no tiro Y ya casi me voy a subir y caer bomba de la 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 bomba de Casi me muero. Ah, esta etapa no es muy difícil, aunque parezca complicado. Oh, se me la vea todo. Vamos, vamos, vamos. Resistí, PC, resistí. Resiste, PC. La puta, casi me muero. No, un lagonazo. Bien, se desperuano. No. Ay, Dios. Ahí cuando hace el sonidito hay que moverse, si se mueve. Que no se cague el video, Dios. Ah, me voy a morir, la puta madre. Ah, que te parió, hijo de Remil. ¿Cómo se laguea la mierda? Rompe, morite, morite, morite. Carajo, morite, morite. Bien. Lluvia de balas de nuevo. Acá hay que tratar de irse a un costadito. Tratar de que lo lento y lo rápido no se te mezcle en la cabeza. La concha de tu madre. Casi me muero. Faltan tres etapas. Pero pega, ame. Acá hay que posicionarse bien y acordarse de dónde están las cositas porque te vienen todas juntas y te devuelven y te vienen las del otro color. Y tenés que esquivar todo como un campeón porque sin óptico morís. Ay, Dios. Esto es estresante. Y acá con toda la confianza del mundo hay que pasar rápido. Perfecto. Y ir despacito de nuevo. Me quedan dos vidas y cinco bombas. No sé ni para qué las tengo porque ni las uso. No olvides que tenías cubo. Hay que bajar pues si no te choca la monita esa que pasea. Subí, subí, subí. Baja, 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 baja. Bien. No, no. No. La concha. Bien. Y esta es una muy difícil spell card. Te rodean todas esas cosas y tenés que ir a todos los tiros del lado. Y obviamente se va a poner más difícil, no solo esto. Y la cosa se mueve y tenés que ir para donde va la cosa porque si no te acuchillan los poderes. Eso y te remorís. Y sé que. Otra cosa de morir se no puede hacer. Y tenés que ir a que pase el tiempo obviamente. Que son 42 segundos. 40 segundos. Por ahí. A partir de ahora. Y se pone caer.